Ante la importante obra de recuperación de la malla vial que se ejecuta en este momento en la carrera 30 del barrio hipódromo, te contamos cuáles son las rutas de desvíos que deberán tomar temporalmente los conductores. Los vehículos que vienen desde Barranquilla por la calle 30 deberán desviarse por dicha calle a la altura de la carrera 26, realizando un breve giro en U e inmediatamente realizar giro a la derecha en carrera 26 hasta llegar a la calle 26 con giro izquierdo hasta la carrera 30 y continuar con la ruta habitual. El mismo recorrido en ambos sentidos podrán realizar los vehículos de servicio público colectivo y transmetro. Para el caso de los vehículos livianos que deseen conectar con la calle 30 desde el barrio hipódromo, lo podrán hacer desviando por la calle 26 hasta la carrera 37 y conectar con la carrera 34A del barrio Tucán.